Buenas tardes, siendo las 17 horas con 13 minutos del día 6 de agosto del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceder a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, Presidente, muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. ¿Norma? ¿Norma sí está conectada? Está congelada. Ah, ok. Entonces, bueno, sí aparece su imagen. Perfecto. Ciudadano Héctor Medina Robles. Está presente. Ciudadana Blancasera de la Torre de Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalén Espinosa Martínez. Ahí está. Se levantó la mano, pero tiene el micrófono apagado. Perfecto. Ya, perdón. Buenas tardes. No hay cuidado. Ciudadano Demetrius Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Nomás informar al regidor Gustavo, pues está conectándose porque no había bajado la aplicación y yo creo que en unos minutos se conecta, pero por lo pronto se encuentran presentes presidente 15 de los 16 ediles. Existiendo, declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, claro. Con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de julio de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 22 de julio del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.295, 1.296, 1.299, 1.301, 1.306, 1.311 y 1.319. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por invalidez a la ciudadana Marta Angelina Hernández Velázquez, quien se desempeña como auxiliar operativo en la delegación de Capilla de Milpillas de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2020, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general y en lo particular el plan de desarrollo de la delegación de Capilla de Guadalupe, que forma parte del plan institucional del Gobierno Municipal de Tepatitán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, así también del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, 2018-2033, conforme al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su segunda etapa, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán para el ejercicio fiscal 2021, en los términos que marca el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 697.820.106 pesos con 92 centavos, a 698.251.172 pesos con 19 centavos, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, una superficie de 708 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 1,049.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita, ubicado por la calle Garbanzo, al oriente de esta ciudad, de acuerdo al respectivo dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita y se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras con el número 20FISM094020, 021, 022 y 023, y su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020 conforme al dictamen correspondiente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra ubicada en la colonia El Molino, entre las calles Trigo y Arroz, con el nombre de Calle Avena, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita y se apruebe que la desviación que conduce de la delegación de Capilla de Milpillas a la delegación de Tecomatlán se le dé en nombre de Guillermo Hernández Gutiérrez, conforme al dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, donde solicita y se apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, para que se apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 710-2018-2021, de fecha 16 de julio de 2020, respecto a su ausencia. Se informa que únicamente se ausentó del 25 al 28 de julio, reintegrándose a sus labores el día 29 de julio del año en curso. Punto número 7. Varios. Número 1. Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, quien presenta un dictamen de la Comisión de Cultura. Es cuanto, presidente. No sé si ya se conectó el regidor Gustavo. Entonces se informa que ya está completo el cuerpo de edilición. Les pido levanten su mano o su tarjetón los que estén de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesiones de ayuntamiento ordinario de fecha 16 de julio del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano o tarjetón si están a favor de omitir la lectura. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Mano o tarjetón. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 4. No se escucha. Perdón. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal Marilena de Anda Gutiérrez mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 22 de julio del año en curso suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco donde emite los acuerdos legislativos números 1.295, 1.296, 1.299, 1.301, 1.305, 1.306, 1.311 y 1.319 a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para 1.295 que se establezcan procedimientos administrativos en las oficialías del registro civil para la corrección de acta por reconocimiento de identidad de género. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. El número 2, que es el 1.296, que se capacite los elementos policíacos sobre el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y la integridad de las personas. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Colegiada con Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Punto número 3, 1.299, que se promueve el uso oportuno y adecuado del desfibrilador en los espacios y edificios cardioprotegidos. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número 4, que es el 1.301, que se promueva en la población separar los desechos domésticos que hayan tenido contacto con mucosas o utilizados para protección de coronavirus, colocándolos en una bolsa doble, previo rozamiento con una solución clorada por dentro y por fuera. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con servicios públicos municipales. El siguiente es el 1.305, que dice que en los proyectos de ciclovías se apeguen a los estudios y recomendaciones del Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. El siguiente, el 1.306, que en el proyecto de Ley de Ingresos 2021 se contemple un descuento a las madres jefas de familia para el pago del impuesto predial. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El número 7.311, que se actualiza el Reglamento de Participación Ciudadana y Gobernanza Municipal para la conformación de los Consejos de Participación Ciudadana. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con desarrollo humano, social y de la Juventud y Participación Ciudadana. El siguiente es el 1.319, que se haga una amplia campaña de promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del cubrebocas en espacios públicos como medida preventiva de contagios del coronavirus y dar ejemplo de responsabilidad a todos los servidores públicos portando correcto y oportunamente el cubrebocas en espacios públicos. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. ¿Es cuánto? Les pido, levanten su mano o tarjetón si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura, el inciso A. Sí, con su permiso, el inciso A es lectura, perdón, es dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por invalidez a la ciudadana Marta Angélica Hernández Velásquez, quien se desempeña como auxiliar operativo en la Delegación de Capilla de Milpillas, con el 60% de su sueldo actual por los 18 años que lleva elaborados, de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo, cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión, esta surtirá efecto a partir del 16 de agosto del 2020. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam Guadalupe, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, en este punto, tal como lo marca la ley, esta persona tiene ya laborando 18 años y le corresponde el 60% de su sueldo actual y que correrá a partir de la quincena del 16 de agosto. ¿Es cuánto, presidente? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si están de acuerdo, por favor de levantar su tarjetón o mano. En aprobar. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza pensionar por invalidez a la ciudadana Marta Angelina Hernández Velázquez, quien se desempeña como auxiliar operativo en la delegación de Capilla de Milpillas, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde, le insisto, B. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice a otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2020, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano, tarjetón. Una disculpa. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación. Tiene el uso de la voz. Es que creo que nadie va a oponerse a este, por eso ya pedí la votación. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Yo no sé si ustedes me escuchan bien. Yo no escucho más que nada. Bueno, como no se... Creo que tampoco se escucha. Sí, te escuchamos, Gustavo. Ok. Bueno, pues yo voy a hablar porque yo no los escuché, pero sé perfectamente de qué punto están hablando. Y pues nada más decirles que este punto es por ley, el 50% de la guinada que corresponde al año 2020, que igualmente 25 es el salario para los trabajadores y que los pretendemos que se llegue a cabo ya en este mes. Y el otro 50% es de los que corresponde al día de año. Bueno, entonces, pues solamente si lo tienen bien, decirles que es algo justo, es algo de ley y pues no tiene mayor explicación. Gracias. Les pido levanten su mano si está a favor en aprobar el punto expuesto. Mano o tarjetón. Se aprueba por unanimidad. El regidor Toño no se alcanza a ver. No sé si votó o perdón a favor. No creo que... Yo creo que sí que es en contra. Toño, ¿estás en contra? Entonces tendré que tomar ese... Un voto por unanimidad de los presentes y tomarle ausencia en este momento. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2020, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanentes en la primera quincena del agosto del año en curso. Bueno, haciendo la aclaración de que el regidor Toño ya levantó la mano. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Bueno, haciendo la aclaración de que el regidor Toño Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general y en lo particular el Plan de Desarrollo de la Delegación de Capilla de Guadalupe, que forma parte del Plan Institucional del Gobierno Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, 2018-2021, así también del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, 2018-2033, conforme a lo dispuesto en los artículos 37, 47 y 124 del Gobierno y la Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco, artículos 2, 44 y 45 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, y los artículos 5 y 13 del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y el artículo 7 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Bueno, como el micrófono del regidor Gustavo creo que no sirve y este punto lo iba a exponer más bien, Felipe, díganme si lo autorizan para que les pongan el punto. A lo mejor no tienen duda si quieren aprobar o... Si tienen alguna duda para que Felipe lo explique o están de acuerdo. ¿Conchita? Todo bien. A ver, de uno en uno, ¿quién primero? ¿Conchita? Adelante, Conchita. Gracias, Presidente. No, mientras no lo autoriza, no. ¿Sí? A ver, antes que hable, Conchita, va a ser necesario que... Bueno, vamos a escuchar a Conchita, pero son todos, es Conchita Demetri y Carmelita. Vamos, bueno, vamos escuchando a la mejor, este... No, nada más, si tienen alguna duda sobre el plan, hablaría Felipe, si no, adelante. Adelante, Conchita. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, realmente no pude abrir el disco. Lo que estudié antes fue cuando nos mandó anteriormente en la comisión hace como un mes y medio que nos había mandado los documentos. Ahí sí lo leí, leí algunas cosas y era algo muy general, algo que no se me hacía como un plan de desarrollo, no hablaba algo específico para este plan. Entonces, no sé, mi pregunta es, si en el disco viene cambiado ya con un plan más específico, lo que era Capilla. Yo lo había comentado con algunos regidores, con Gus, que es de Capilla de Guadalupe, si le había dado el seguimiento y me había dicho que sí, que también lo había leído, pero no supe ya, realmente, el disco no lo pude abrir. Entonces, no sé si hay algo que a lo mejor ahí sí está más en concreto, cuál es el plan de desarrollo, plan de desarrollo. Porque en las otras hojas que nos habían dado, que eran bastantes, era lo como es Capilla y cómo, pero el plan de desarrollo en específico no tenía. Entonces, sí me gustaría que si está presente, él nos pudiera explicar. Él es el que trae la situación y él lo realizó. Entonces, a mí sí me gustaría escucharlo. No sé qué digan los demás. Adelante, doctor Demetrio, y luego Carmelita, por si hay... No, Carmelita, adelante. Adelante. Entonces, adelante. ¿Le permiten el uso de la voz al licenciado Felipe? Voten, por favor. Adelante, Felipe. Vente aquí. Se aprueba su participación. Perdón, perdón, presidente. No quise levantar la mano para hablar, solo para aceptar que explicara el licenciado Felipe, o el ingeniero, no sé. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, de hecho, fue una observación que durante la comisión, cuando retomamos el tema, recordemos que en la comisión de administración primero planteamos el plan, hicimos un breve resumen, más o menos les platicamos de qué consistía, pero hubo una solicitud de los integrantes de la comisión para tener un poquito más tiempo de estudio del documento, porque se hizo más de ciento y tantas partillas y fue el tiempo que se dio. Se vino la pandemia y se alargó el tiempo y hoy lo retomamos. En la sesión de administración, en la última que tuvimos, fue una de las observaciones que el regidor Gustavo comentó, precisamente porque había escuchado este mismo comentario de la regidora Conchita. Precisar varias cosas. El orden de los documentos rectores de planeación va en torno a dos sentidos. Primero, es un gran plan de desarrollo, ya sea del municipio. Acordemos que hay un plan municipal de desarrollo y gobernanza y posteriormente la ley te pide hacer un programa institucional de gobierno. ¿Qué significa esto? El primero te genera un gran diagnóstico, es una visión sumamente amplia, tirada al tiempo, en este caso son 15 años, y posteriormente haces otro plan más acotado, en donde se generan las aportaciones de tres años hacia ese gran plan. Es exactamente lo que queremos emular en las delegaciones. Un plan de desarrollo muy amplio, que sí, efectivamente hay mucho diagnóstico, pero en la parte final hay un apartado estratégico donde se hace, ¿qué les puedo decir?, como una gran conclusión de las necesidades, de los nichos de oportunidad que presenta la delegación. Y ahí ya se empiezan a sugerir lo que deberían de ser los proyectos. ¿Para qué es un plan de desarrollo en este caso de una delegación como lo va a hacer hoy Capilla y posteriormente los demás? Porque ahora todas las acciones desde un programa cultural, desde una calle, desde una pavimentación, desde un tema deportivo, hoy tienen una legitimidad. Hoy todas esas dependencias pueden invocar este documento y van a encontrar el sustento para realizarlas. Incluso en el plan de Capilla, recuerdo algo rápidamente, cuando compaginábamos los diagnósticos junto con la percepción de la gente, una de las cosas que más adolece la delegación y que más la gente reclama es, por ejemplo, no solamente el tema de las pavimentaciones, sino de las aceras y de las banquetas. Siempre hablábamos de ese ejemplo con las personas de la delegación. Sí queremos muchas calles pavimentadas, todo lo queremos, pero cuando, por ejemplo, ya hablamos con números, con datos, en el diagnóstico del plan, nos damos cuenta que a lo mejor el dinero de una calle, si la traducimos a banquetas, que es una necesidad que reclama la gente, pues nos rendiría más el dinero. Entonces, estos planes, incluso en el siguiente punto que vamos a tocar el tema del plan de movilidad, es lo mismo. Hoy hay muchas dependencias, por ejemplo, obras públicas, que nos reclaman planes, rectores de planeación para justificar y legitimar acciones, en este caso, obras. Para el plan de desarrollo de capilla o de una delegación, pues encontramos el documento más grande, a lo mejor para algunos puede ser muy genérico, muy amplio, pero al final del día se trata de traducir toda esa información en sugerencias, en propuestas de lo que serían en un futuro tan cercano como se pueda, futuros proyectos. Entonces, sí es mucho diagnóstico, créanlo, que no es un trabajo sencillo porque en México es difícil tener información de lo local y de lo micro. Es fácil tener un censo, pero un censo es cada 10 años, un censo poblacional cada 5, pero ya cuando quieres encontrar información fina de una delegación, híjole, créanle que sí la escarbamos y sobre todo para acotarla en tiempo y forma, para que no sean datos muy viejos y nos puedan permitir a la administración pues dar tiros de precisión, otro de los grandes objetivos es eficientar el uso de los recursos, tanto humanos como económicos en las delegaciones. Entonces, más o menos es lo que yo les pudiera decir, no sé si tengan alguna otra duda, la regidora Conchita. Sí. Gracias, Felipe, gracias por tu información, pero sí me gustaría saber cuáles serían ya con el plan, el plan cuál es, cuál es el plan, cuáles son tus tiros de precisión en tu plan. O sea, por más que le leí era como la historia, lo que hace, lo que hace falta, lo que ya sabemos, pero no me encontré cuál sería tu plan o cuál es el plan del municipio para la detonación del desarrollo de Capilla y en lo general. O sea, el plan en específico, te digo que siempre sé y leí, leí y se me hacía como que mucha información, sí, sí es mucha información, pero se me hizo muy ambiguo y yo quisiera saber más qué es, cuál es el plan para Capilla de Guadalupe. Bueno, sí, puede ser una lectura a lo mejor cansada, acotar dos cosas, no es mi plan, es el producto que generó el instituto y segundo, en la parte final hay un apartado estratégico y ese debería de ser o debe de ser la hoja de ruta que sugiere el plan. De ese apartado estratégico, uno puede encontrar las ideas, los nichos de oportunidad en donde intervenga la administración. Entonces, si queremos ver las grandes conclusiones del plan después del diagnóstico y después de toda esta información que usted comenta le parece ambigua, ahí va a encontrar el gran resumen y el gran resumen cruzado. ¿Por qué? Porque las acciones se empiezan a determinar en estrategias y en posibles proyectos. Obviamente, el plan no es un catálogo de proyectos. Incluso esa fue una de las dudas que cuando lo metimos a consulta ciudadana en la delegación nos lo comentaba la gente. La gente realmente no conoce técnicamente esto y pensaba que era así como un catálogo de proyectos. ¿Qué calle vamos a hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no es un catálogo de proyectos. Al final del día se sugieren grandes líneas de acción. En el, bueno, aquí yo tengo el plan y no más que no está numerado, pero en la parte final, las últimas hojas, aparece todo este tema, es un cuadro en el de donde van a identificamos los problemas, los objetivos, las estrategias, las metas y las líneas de acción. Y ahí es donde empiezan a surgir las grandes ideas y sobre todo los grandes sustentos para los futuros y posibles proyectos que la administración quiera hacer. Me dicen aquí la secretaria que si necesitan este documento en sí, a lo mejor si no lo pudieron abrir en el CIDI, pues se los mandan ahorita en digital a la brevedad. Ahorita que lo estás comentando, perdón, sí, ahorita que lo estás comentando, es el mismo que ya nos habían mandado, o sea, por lo que estás diciendo, es lo mismo, no pude abrir el disco, pero lo otro sí lo abrí y sí lo leí, sí no lo habías mandado en digital, no lo habías mandado, lo estoy revisando y ese sí. Lo que no me encontré tampoco, ¿con cuántas personas se hizo o con qué número de entrevistas se hizo este plan? Tengo, no recuerdo bien el número, pero casi estoy seguro, nosotros diseñamos una muestra, obviamente para ser muy finos, en cuestión de cantidad de personas entrevistadas y el perfil de las personas, tanto en sexo, en edades, creo que son como 124, ciento y pico entrevistas bajo los márgenes de edades y de sexos y lo pudimos cumplir. Entonces, es una muestra representativa que la creemos confiable y pues incluso cuando se lo presentamos ya a la gente allá, pues la verdad, sí se identificó con las opiniones vertidas y con las conclusiones. Ese ejercicio estuvo muy padre, la verdad. Perdón por preguntar, pero ¿a cuántas personas se invitaron a presentar el proyecto? De hecho, bueno, la consulta ciudadana se abrió para toda la delegación, el delegado siempre estuvo ahí con nosotros, el regidor Gustavo obviamente también apoyándonos y posteriormente tuvimos varias sesiones allá en la Casa de Cultura y fueron líderes, es imposible, no les puedo decir que fueran como la reunión de mil personas, pero sí fueron líderes muy representativos de la delegación que incluso nos ayudaron a obtener información que se utilizó para el plan. Sí, preguntaba que a cuánta gente, tú decías que estuvo muy padre el evento y eso, ¿cuánta gente estuvo presente en la presentación del proyecto? Pues yo no sé, ahí están las fotos y la evidencia, la cuestión de checar las listas de asistencia, pero sí estuvo muy nutrido, la verdad. O sea, si lo ves que fue lo suficiente para verlo socializado también en Capilla para poder empezar a trabajar con un plan ya para la delegación. Sí, de hecho hubo muchos comentarios muy interesantes, todos sabemos lo que el tema que la delegación tiene respecto al tema de la municipalización y este tema lo vieron muy bien ellos porque efectivamente era un documento que nunca había tenido la delegación y que perfila a organizar los diferentes sectores información problemática de la propia comunidad. Entonces, creo que eso también gustó mucho porque no habían tenido luz de este plan e incluso felicitaron a la administración por ser pionera en intentar generar estos documentos no solamente para Capilla sino para las seis delegaciones. Ok, gracias. Y de hecho cualquier tema de evidencia y todo regidora con gusto ahí en el instituto se la podemos proporcionar. No, no, mis preguntas no son que dude de tus evidencias. Mis preguntas eran que yo lo veía muy, muy ambiguo el plan y realmente no me encontraba un detonante que dijera Capilla de Guadalupe con este plan está saliendo adelante de desarrollo de todo. Entonces, por eso era mi pregunta. Correcto. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. ¿Has ido otoño? ¿Se se ve? Muy bien, por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el plan de desarrollo de la delegación de Capilla de Guadalupe que forma parte del plan institucional del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021. Así también del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 conforme al dictamen respectivo. le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Tengo una duda, está prendido su micrófono, presidente. Tenemos una duda con el regidor Toño en el punto anterior. Creo que no lo vemos conectado. No se ve, no va a dar. Entonces voy a poner una... No, no aparece, no aparece los participantes, el punto anterior será por unanimidad pero de los presentes y con la ausencia del regidor Toño. Perfecto. Voy a leer el inciso D con el permiso de todos. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su segunda etapa de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, la cantidad correspondiente para cubrir la elaboración de dicho plan se tomará del proyecto 45 documentos rectores de la planeación en el municipio de Tepatitlán partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes a todos. La petición que se hace es el que autoricemos y lo vemos a bien la segunda etapa para que se licite el plan de movilidad. En contexto, si recuerdan, este proyecto lo que busca es tener un plan rector en todo lo que tiene que ver con movilidad. Al principio, Felipe nos mencionaba un poco en el punto anterior que nos están pidiendo para poder participar en algunos programas y elaborar algunas estrategias que tengamos el plan de movilidad. Hoy recibimos en el punto 5 de turnos y comunicaciones que se revise que los proyectos de ciclovía se apeguen a ciertas normas. entonces lo que se pide es que autoricemos el proceso de licitación para esta segunda etapa. Ya el Comité de Adquisiciones tiene un documento que fue solicitado en su momento donde cada una de las etapas establece qué es lo que cubre. En esta etapa en concreto lo que se busca es que se generen las propuestas y las estrategias para llevar a cabo el desarrollo de la movilidad en nuestro municipio. Es cuanto. Les pido levanten su mano o tarjetón si están a favor en aprobar el punto expuesto. No quiero hablar Chacho. Chacho, ¿quieres hablar? No. Bueno, iba... Adelante. Gracias. Adelante, Antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No, nada más complementando un poco lo que comentaba Luis Arturo que ya en marzo de este año fue finalizada la primera etapa de este plan de movilidad el cual como lo comentamos en la comisión en la primera etapa corresponde casi casi lo que es la parte teórica y que esta segunda etapa será la parte práctica y que una vez teniendo este documento como también lo comentaba lo comentaba Felipe director del Implan en aquella comisión una vez teniendo este documento algo interesante el mismo es que nos va a permitir no solamente el ordenar en el tema de movilidad en la primera etapa para que ofrecerse el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su segunda etapa de acuerdo con el dictamen correspondiente. Les solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con su permiso, regidora Conchita, perdón, nos decía que le había preguntado al regidor Toño, ¿verdad? Sí, perdón. Me dice que está en camino, se le acabó el internet de su celular, iba en camino, pero que ahorita ya va camino a su casa para conectarse. Muchas gracias, regidora. Muy bien, vamos a leer el inciso E. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo 6, artículo 54, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco y el artículo 18 del reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, para el ejercicio fiscal 2021 con los siguientes incrementos. Valor de terreno urbano, 7%, valor de construcción, 7%, valor de terreno rústico, 7%, valor de zona, terreno rústico, 7%. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante el legedor Luis Arturo Casillas, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. No te escuchas, Luis Arturo. No tiene activado su audio. Maestro Luis Arturo. Perdón, gracias. Sí, la propuesta que se nos hace del incremento, sabemos de la situación que estamos prevaleciendo, por eso la propuesta es del orden conservador. Esto lo revisamos en el Consejo de Catastro, todos los que integramos el Consejo se revisaron, nos hicieron la propuesta como tal, y pues ahorita para poderlo enviar al Congreso del Estado, se nos pide que autoricemos estos valores, de un 7% en cada uno de los conceptos que la secretaria ya nos leyó y forman parte del dictamen. ¿Es cuánto? Adelante, Chacho. Muchas gracias. Y bueno, este, como bien, bien recuerdan, la Comisión Edilicia, donde tratamos este tema, comentamos acerca del poco apoyo que tenemos por parte, desgraciadamente, del gobierno federal, y, por consiguiente, también del gobierno del Estado hacia el municipio, y que el siguiente año, pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Porque va a ser un año muy difícil, por lo que habría que poner mucha atención a los ingresos propios, como lo es el caso del predial. Es por ello que, en esa comisión, por unanimidad, aprobamos someter a consideración del pleno el presente dictamen. Aunque, si bien es cierto que el señor Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública, y presidente del Consejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco, nos ha recomendado, como en otras ocasiones, continuar de forma gradual el incremento de los valores catastrales, para poder lograr con esta tendencia, cumplir con el mandato constitucional del artículo 115 de la reforma de 1999, a fin de poder equiparar los valores catastrales a los valores comerciales, ya que nos encontramos en rezago, y bueno, esto ya lo sabemos. Pero, pues también es cierto que estamos viviendo, como todos ustedes saben, la peor crisis, no solamente sanitaria, sino económica, en muchos años. Y esto, pues apenas va comenzando. Probablemente no hemos dimensionado, incluso, toda esta situación. Pero ya todos conocemos historias, cercanas, de amigos, de conocidos, de familia, incluso, respecto a problemas no solamente de salud, sino económicos que estamos sufriendo todos. Y es preciso ayudar desde este espacio, en la medida de nuestras posibilidades, y creo que este es un tema donde podemos apoyar a la economía familiar. Así como casi todas las familias tepatitlenses están haciendo grandes sacrificios personales y financieros para sacar adelante sus hogares, creo conveniente que nosotros también, como gobierno, debemos de hacerlo. Debemos de apretarnos el cinturón, de ser más eficaces y efectivos en la recolección del ingreso y en el gasto público, invertir en lo más elemental y no gastar en lo que no. Ya el día de ayer, en la primera reunión de trabajo, quienes estuvimos en esta reunión para poder analizar el proyecto de ley de ingresos 2021, que vamos a enviar para su autorización al Congreso del Estado, bien dijo la presidenta que no habrá incrementos en los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, que sería prácticamente la misma ley de ingresos del 2021 como la de este año, de 2020. En virtud de todo lo anterior, y para ayudar a la economía de las familias tepatitlenses que están padeciendo pérdidas por el confinamiento y por la crisis sanitaria mundial a causa de la pandemia del coronavirus, yo los invito a todos, y vaya que estuve en estos días analizando esto, yo los invito a todos a que mandemos un mensaje de apoyo a todas y a todos los tepatitlenses y que propongamos, no yo, eh, no yo, Rigoberto González, y ningún partido político en particular, sino que todos nosotros propongamos y apoyemos el no aumentar para el 2021 el impuesto predial. Varios municipios de la zona metropolitana, como Tlajomulco, Zapopan, creo que Guadalajara también ya, ya hicieron esto, sé que varios municipios del interior del estado también van a proponer no tener aumentos ni en el predial, y yo a ustedes quiero que entre todos, que todos propongamos que el 2021 mantengamos la misma, las mismas tablas del año pasado. Lo dejo en la mesa, obviamente, para la discusión. Gracias, Presidenta. Muy bien, Chacho. Nomás decirte, como bien lo estabas diciendo, se nos estaba diciendo que la tabla catastral, o sea, todavía es muy baja la nuestra para nivelar los costos, y decirte que os traemos 40 millones de pesos menos de recaudación este año, y el año que entra, a mí también me gustaría no subirles ningún porcentaje a Catacho, pero de verdad, se nos va a hacer imposible. Es más, aquí, ojalá y pueda estar aquí a Tacho, no sé si nos puedas dar algo, alguna luz por ahí. A mí sí se me hace muy peligroso no dar el aumento, porque sí lo vamos a necesitar. Traemos este, en lo que vaya de este año, 40 millones de pesos menos de recaudación. Entonces, yo creo que no nos podemos dar ese lujo, a mi ver. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Bueno, compañeros, pues, así como como Chacho, nos hace ver que la situación está difícil, la presidenta también nos hace ver que la situación para el ayuntamiento está difícil, pero creo que podríamos apretarnos el cinturón en muchas otras cosas, pero a la gente no sangrarla, a la gente de nuestro municipio no sangrarla. Estos impuestos, al subir los impuestos, hay gente que ya tiene calculado su casita, que se quedó sin trabajo, que la está pagando, y que de pilón va a tener que pagar más en impuesto catastral el año que entra. Entonces, yo creo que ahorita es el momento de apoyar a la gente y decir, estamos con ustedes, y en el municipio ver las formas de amarrarnos nosotros en otros lados, y en esas ampliaciones presupuestales, ver específicamente para qué sí se pueden agrandar y para qué no, y para entonces sí poder ver ese dífice que traemos. Pero ahorita es el momento de sí apoyar a la ciudadanía y decir, un año de estar con ustedes y por lo menos no aumentar más catástrofe. Es mi opinión, creo que ahorita es el momento de apoyar a la gente y no poder, podemos vernos como que el municipio también lo necesita, y yo también necesito, y no empezar a jalar la cobija para descobijar a quienes más lo necesitan. Ahorita es el momento de que nos apoyemos y apoyar a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Vamos bajando el punto, lo volvemos a analizar, porque a mí se me hace de verdad muy peligroso dar ahorita un sí o un no. Hay que ver cuánto nos puede afectar, cuánto repercute de verdad a las finanzas del ayuntamiento y a las de la ciudadanía, porque hay cuotas que son de 200, 300 pesos, que vienen siendo un incremento de 30 pesos. De verdad no es mucho. Y para el ayuntamiento, la captación de todos juntos es mucho. Y para cada persona, 20, 30, 50, cuando más mucho, 100 pesos, no es tanto, de verdad. Y para el ayuntamiento, es mucho la falta que nos va a hacer ese dinero. Pero yo les propongo, si bajamos este punto, lo analizamos dentro de 15 días. A ver, chava, y vayan pensando eso. Gracias, presidente. Yo quiero opinar lo siguiente. Totalmente de acuerdo con lo que comenta el regidor Chacho y la regidora Conchita, hay que buscar la manera de apoyar a la ciudadanía. Ahora con tanto desorden que se ha vivido por el tema de la contingencia sanitaria, que luego se convirtió en contingencia económica, y quién sabe cómo nos vaya a ir el año que entra. Pero también es cierto que las brechas, la brecha y el rezago de actualización de los predios está bastante, bastante considerable. Para la comisión que se va a encargar de revisar este punto, si es que deciden bajarlo, yo recomendaría a lo mejor sí actualizar el valor de los predios, pero crear una estrategia de descuento a la ciudadanía al inicio de año. Eso nos va a permitir actualizar los valores, pero darles también como estrategia un buen descuento a ciertos, con algunas condicionantes, algunos sectores de la población, ya sea por edad, por ingresos o por valor del predio, hacer alguna estrategia de descuento que sea atractiva, pero sin dejar de actualizar, para poder ir por un lado beneficiando a la población, que va a estar necesitada de ingreso, y nosotros sin dejar de actualizar el rezago que hay entre los valores catastrales. Es una opinión que yo la pongo en la mesa para la comisión que revisa esto, que creo que bien vale la pena. Si deciden bajar el punto, ya si se decide votarlo, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Es mi opinión. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo nada más les quiero recordar que el año pasado ya se dio inicio con estos ajustes a las cuotas catastrales. Se los digo por mí, por experiencia. A mí en un predio me aumentaron más del 300%. Y hacíamos fila, eran los primeros meses del año, y hubo gente que se regresó porque con lo que traía no ajustaba a pagar. Entonces, bueno, esto ya se inició, esto del ajuste ya se inició, y no fue un 7, ni un 8, ni un 10. Fue muchísimo. Fue desde, yo creo que lo menos fue un 50%, un 100, un 200. A mí me tocó poquito más de un 300%. Entonces, pues, yo digo que dejar descansar a la gente mínimo un año, y por esta situación que prevalece principalmente, porque la verdad, nadie sabíamos que se iban a hacer estos ajustes por indicación del Estado. Eso fue lo que me explicaron a mí. No sabíamos, nadie sabíamos. Esto no se socializó. Y sin embargo, nos presentamos a la ventanilla creyendo pagar un poquito más, porque cada año se paga un poquito más, y era un muchote más. Entonces, pues, yo sí pienso que lo debemos de reconsiderar y pensar más en la población. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Ok. Adelante, doctor Demetrio. Básicamente, y de manera muy breve, yo pienso que, este, en este caso, estamos viviendo una situación, como ya se explicó, inédita para nuestra región, para Jalisco, para México, y para el mundo. No podemos, como dice, vulgarmente el dicho, chifrar y comer pinol. La verdad, no podemos tampoco ni incrementar las, en este caso, hacer los ajustes a los valores catastrales, porque no está el bollo para hornos ahorita. Yo considero que lo prudente es bajar el punto, dado que ahorita desconocemos los impactos económicos que esto va a traer. Y desde ahorita yo les puedo asegurar que hay personas que ya tienen mucha dificultad para comer. Es una necesidad básica, la alimentación, antes de pensar que el ayuntamiento pudiera tener otro ingreso un poquito mejor. Yo prefiero mejor que este punto se baje, se analice, y que sí se cuente con la asesoría de una persona que es un analista económico, porque esto viene muy fuerte para el próximo año, y debemos de cuidar mucho, sobre todo que se cubran las necesidades básicas de la población, como es su alimentación, los cuidados médicos, el hecho de que tenga pues una vivienda, y la verdad es que los impactos van a hacer que de repente las personas inclusive no paguen algunos otros de los servicios, o ingresos que tienen los ayuntamientos, porque va a ser una situación difícil. Yo sí consideraría que es mejor no precipitarnos, darle una bajadita a este punto, y lo podemos analizar con conforme la presenta municipal. Muchas gracias. Bueno, entonces bajamos el punto, y dentro de 15 días lo volvemos a analizar. Gracias, presidenta. Ok. Entonces, le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso, presidente. Nada más comentarles a todos los regidores que este punto también tiene término fatal, así como la ley de ingresos, pero en la siguiente sesión todavía está dentro del término, pues. Entonces, sí se puede ver. El siguiente punto, insisto, es el F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 697.820.606.92 a 698.251.172.19. En virtud de lo siguiente, participaciones federales, 431.065.27, segundo, se autoriza la ampliación por la cantidad de 431.065.27, es que oigo mi voz en off, al proyecto 122 compromisos económicos, empleados base, recursos 50.300, participaciones federales, no, ya se dejó de oír, En virtud de la homologación salarial de los elementos operativos que encuentran con base adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública, derivado del programa Fortasec 2020, conforme a lo siguiente. Prima vacacional 18.202.32, apoyo para despensa 39.310.80, apoyo para transporte 39.310.80, fondo de ahorro 65.527.92, aportación a vivienda 39.323.92, aportación patronal a pensiones del Estado 229.389.51. Bueno, antes de que use la voz, Presidenta, nomás comentarles ante la duda que tienen algunos regidores respecto al punto anterior, no se desagendó porque ya estaba agendado y se trató. Simple y sencillamente no se votó y se va a volver a ver en la siguiente sesión. Nada más así va a quedar así todo en el acta. No se desagendó porque sí estuvo en discusión. Solamente no se votó y se trasladará a la siguiente sesión de ayuntamiento. Ahora sí, perdón, Presidenta. No, muy bien. Muy bien por la aclaración. Entonces, adelante, Síndico Municipal, Salvador Mora López, tiene el uso. Gracias. Bueno, en la Comisión de Hacienda se vio este punto y más que nada se refiere a un apoyo que llegó por parte de Fortasec. Les recuerdo que Fortasec cada dos años más o menos designa una aplicación del presupuesto y del beneficio que recibe el municipio a la homologación salarial. Y en este año, pues, tocó esa parte de la homologación salarial y designó un millón cuatrocientos noventa y dos mil pesos para homologar los salarios de los elementos. No obstante, el homologar los salarios representa al momento de incrementar los sueldos, también en las partidas sociales representa un incremento porque de ahí se derivan las prestaciones del ingreso diario de cada colaborador del municipio. Entonces, estas partidas que son la prima vacacional, las vacaciones, el apoyo para despensa, el apoyo de transporte y demás, estas prestaciones, pues, se ven directamente impactadas al momento de incrementarles el salario. Aunque el salario nos lo está proporcionando el recurso de Fortasec, sí, nosotros como ayuntamiento se ve reflejado en la aportación de vivienda y en el tema de pensiones toda esta partida, lo cual suma al año cuatrocientos treinta y un mil pesos. Entonces, debemos de considerar esta ampliación del presupuesto, dado que se va a ver impactado directamente las prestaciones al subir el sueldo. Es por esto la petición que se aprobó en la Comisión de Hacienda. Es cuanto. Adelante, Conchita, tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, nada más una duda y quisiera, no estoy en contra de que se les pague nada. Nada más la duda, ¿por qué cuando hacen el presupuesto no calcularon todo esto? O sea, ¿por qué no está calculado ya en su presupuesto todo esto? Se les aumentó, ya sabían que se iba a aumentar el dinero. ¿Por qué no está presupuestado esto para que no hubiera la necesidad de ampliar? Si recordamos un poquito el presupuesto, lo vemos desde el año pasado. Y en el tema Fortasec, los trámites se hicieron en este año. Entonces, no sabemos cómo va a salir asignado el recurso, ni hacia dónde nos van a venir encaminados. El Fortasec, hasta que no saca el recurso, nos dice, esto va a ser para patrullas, esto va a ser para equipo de seguridad, o esto va a ser para salarios. Y eso apenas se definió en este año. Entonces, no podíamos prever que iba a haber una partida para la homologación salarial. Porque no es seguro que se dé a los dos años, ni a los tres. Entonces, el Fortasec decide cómo aplicar las partidas del recurso que nos está entregando como municipio. De hecho, en este año en particular, también designó una partida especial, y lo debieron de haber visto en la comisión, para la compra de termómetros, para la compra de todo lo que es la contingencia sanitaria. También incluyó una partida. Y así como la etiqueta, así es como se debe de utilizar. Entonces, eso no depende de nosotros, depende de cómo lo defina Fortasec. Y es como nos debemos de ajustar. A final de cuentas, es un recurso que lo debemos de aplicar, como ellos dicen, para no perder el apoyo. ¿Sí? Sí, gracias, Chava. Mi duda era saber si para el año que entre ellos no tengan que estar esperando que nosotros aprobemos el incremento de su partida. Simplemente que desde antes se haga la partida para lo que necesitan y ya viniera presupuestado todo esto. ¿Quiere decir que esta diferencia es nada más del puro aumento? ¿Del puro aumento es la diferencia que están haciendo? Esta diferencia es la suma del impacto que tiene incrementar el salario en la homologación de todos los elementos que están considerados al año. Quiere decir que da como una diferencia de 35 mil pesos y donde la mayor parte se está yendo al tema de impacto en las pensiones del Estado, la aportación que hacemos a las pensiones del Estado. Si se fija, ahí viene una tablita donde vienen los importes, en el dictamen que tiene usted ahí en la mano. Viene cada partida cuánto representa y cuánto importa el impacto. Si se fija, prácticamente el 50% se lo lleva a pensiones del Estado porque del ingreso es de donde se deriva la aportación que se hace con ellos. Sí, pero por ejemplo, aportaciones del Estado dice 229 mil 389. ¿No se había ya programado una cantidad o es nada más esa parte? ¿Todo eso se desfasa a los 229 mil pesos del puro aumento? Sí, sí, así es. Es la pura diferencia del incremento. Ok, gracias Chaval. Ok. Una gran duda porque se me hacía muchísimo para nada más esa parte de incremento. Por eso la... Recordemos que este importe es anual, ¿eh? A lo mejor se ve mucho porque es anual. O sea, durante todo el año ese es el impacto que va a tener. ¿A lo que resta del año hasta... No, está proyectado a 12 meses. Este es el impacto. Ah, sí, cierto. Ah, ok. Sí, es que por eso es mi pregunta. O sea, está hasta el año que entra en esta fecha. Exacto. Ok, gracias Chava. Por nada. Adelante Canalita. Gracias. Bueno, yo estoy apenas entendiendo de qué se trata esto. El gobierno federal manda una cantidad para homologar los salarios de los elementos de seguridad y el ayuntamiento tiene que hacer los ajustes en cada rubro, en la prima vacacional, porque es un porcentaje del salario, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, digo, lo estoy entendiendo. Qué bueno que lo explicó así, Chava. Lo entendí perfectamente. Esto es lo que impacta a lo que el municipio tiene que aportar. Así es. En el aumento que ellos dan. Ellos otorgan el aumento, pero el municipio tiene que, bueno, pues apechugar con todo este impacto, pues. Y también quería decir que sí, verdaderamente me consta, porque en proveeduría nos enteramos de que había una partida importante, no recuerdo ahorita la cantidad, pero eran varios cientos de miles de pesos, o no, no, a lo mejor más de un millón, no sé, mucho, que mandaron para ayudar a los elementos de seguridad en esta contingencia sanitaria. Entonces decían, por decir algo, 48 mil pesos para gel antibacterial, 78 mil pesos para mascarillas, este, cuarenta y tantos mil pesos para caretas, guantes. Entonces, tenían designada una cantidad para la cantidad de producto. No podíamos variarle, o sea, no podíamos decir, no, pues mejor compramos más de esto y menos de esto, porque entonces retiran, retiran el apoyo. Tuvimos que comprar la cantidad que pedían, por decir, 700 pares de guantes, por decir algo, no me acuerdo, 700 pares de guantes con este presupuesto. Ahí teníamos que adaptarnos, buscar el precio que nos diera a esa cantidad. Entonces, pues sí, así se maneja el gobierno federal con sus aportaciones, pues se cerciora de que se utilice en lo que ellos quieren. Así es, y de hecho, pues tenemos que comprobar la aplicación del recurso para que podamos ser sujetos de que nos contemplen el año que entra con el apoyo venidero. Así es. Muchas gracias, Chava. Gracias. Entonces, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Sigue sin estar el regidor Toño, ¿verdad? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 697.820.106.92 a 698.251.172.19 de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ¿Para qué? Primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 708 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 1049.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita, ubicado por la calle Garbanzo al oriente de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Adelante, legislador Luis Arturo. Tiene nuevamente el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias. La solicitud que nos hace el ciudadano Jorge Barba Navarro, propietario del desarrollo habitacional Interloma, que en cumplimiento con los dictámenes respectivos, autoricemos que se escriture a favor del ayuntamiento 708 metros cuadrados como área de sesión para destinos y 1049.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. En la Comisión de Obras Públicas, hemos sido insistentes en las áreas de donación. Aquí la cantidad de área de donación corresponde a la cantidad de metros que se van a urbanizar. De repente nos preguntamos por qué áreas pequeñas. Aquí la cantidad de metros a urbanizar son un poco más de 4.000 metros y cumple con el porcentaje que la ley establece. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar. El punto expuesto. Se aprueba por mayoría. Hay una abstención. ¿Quién? Ah, Luz. ¿Se abstiene? ¿Verdad, regidora? Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 708 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 1049.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita. ubicado por la calle Garbanzo al oriente de esta ciudad, de acuerdo al respectivo dictamen. Tengo, perdón, Presidenta, hay una confusión. No sé si está la regidora norma conectada o no está conectada. Lucía, está informando que no se puede conectar, como que se desconectó, pero ahí la veo de repente que se está conectando. Ya, 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 ya pude ingresar. En el punto anterior no voto, ¿verdad? No. Ok. Ya, perdón, Presidenta. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de... No sé, oye, se fue la voz. El micrófono está desactivado, nena. Qué bueno. Es que ya lo había leído. Ya. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Ok, entonces, va a estar. Ok. Sí, con su permiso, el inciso H es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita. Primero, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. La 20 FI SM094020, construcción de línea eléctrica en Rancho Mesa del Guitarrero, por 676,588.56. La 20 FI SM094021, construcción de línea eléctrica en Rancho del Puente, en la delegación de Pegueros, por 365,723.64. La siguiente es 20 FI SM094022, construcción de línea eléctrica en calles Jaime Nuno, Aldama, Insurgentes y Orquídeas, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por 294,660.88. La siguiente es por, es la, perdón, 20 FI SM094023, construcción de línea eléctrica en calle Taurino Arámbula, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Patitlán, por la cantidad de 275,238.52. Segundo, cabe señalar que para la realización de las obras, la 20 FI SM094020, la 20 FI SM094021 y la 20 FI SM094022, habrá aportación por parte de los beneficiarios, como se describe a continuación. Para la 0.20, el porcentaje de aportación será el 10%, la 0.21 el 20%, la 0.22 el 20%, la 0.23 no tendrá aportación por parte de los beneficiarios. Lo anterior con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el día viernes, digo, 13 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuando. Adelante nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Esta solicitud enviada por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el licenciado Aristeo Martín Barba, director de Desarrollo Urbano y jefe del ramo 2033, respectivamente, para si vemos a bien autorizar estas cuatro obras de electrificación. En una de ellas hay dos proyectos, ahorita los voy a desglosar. Quiero mencionar que si observan en este paquete y en este dictamen, se anexan los porcentajes de aportación que deberán de cubrir algunos de los beneficiarios. Entonces, las obras, como bien lo leyó nuestra secretaria, la licenciada Lucía, es una obra en mesa del guitarrero, que son dos ramales, ahí en el anexo, en el desglose de conceptos, ahí tienen dos ramales en cuanto a los metros que se van a cubrir y los conceptos que cada uno de ellos cuenta. Luego vienen tres obras, una que tiene que ver con rancherías, dos que tienen que ver en delegaciones, pero ya dentro de la mancha urbana. En la última, que no haya aportación, preguntaban en la comisión, que ahí no había aportación, mencionábamos que la zona en la que está es directamente en una zona urbana donde hay muchas carencias. De hecho, el regidor Víctor por ahí nos mencionaba, hay muchas carencias en cuestión de servicios que no se tienen. Y uno de ellos es la solicitud de tener electrificación. ¿Es cuánto? Bueno, les pido levanten sus manos, oh, tarjetón, si están a favor de aprobar, el punto es puesto. Se aprueba por unanimidad, no sé si tienes falta. Todos los que están. Nada más el 20 de ortoño, no, sigue sin aparecer. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras con el número 20FISMO 94020, el 20FISMO 94021, el 20FISMO 94022 y el 20FISMO 94023. Sus respectivas de programación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra ubicada en la colonia El Molino, entre las calles Trigo y Arroz, con el nombre de Calle Avena. Es cuando. Adelante, el regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente, con su permiso. Espero que las escuche correctamente. O claro, dos. Mencionarles que esta solicitud que nos llega de parte del arquitecto Ricardo Martín Banco, nos dice que en el momento en el que solicitó el nombre de las calles Trigo y Arroz, nos omitió el nombre de la calle Avena para su aprobación ante este pleno. Y es el motivo por el cual, en este momento, nos está pidiendo si tenemos a alguien a aprobar que la calle Avena lleve este nombre. No, sin antes decirles, pues, que contamos con un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, donde el arquitecto de la Rostraer nos dice que no hay ningún inconveniente y que efectivamente se omitió en aquel momento. Este fraccionamiento, pues, ya está en la petición de sustitución. Y, de hecho, la solicitud del arquitecto Ricardo Martínez nos dice que dicho fraccionamiento ya está autorizado por este fraccionamiento, solamente que lo hicieron en esa parte, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy lo presentamos, la calle de Sabena. Y si ustedes ven el anexo de esta solicitud, incluso ya cuenta con las placas de nomenclatura, con este nombre, solamente en su momento, pues, se omitió este paso. Es por eso que lo presentamos en este momento. Es por eso. Gracias. Les solicito, les pido, levanten su mano o tarjetón si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? El acuerdo queda de la siguiente manera. ¿Dónde? No, está bien. No, está bien. Ok. Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra ubicada en la colonia de Molinos, entre las calles Trigo y Arroz, con el nombre de la calle Avena, de conformidad al dictamen anexo. Les solicito al secretario general, dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso. solicita, se apruebe que la desviación que conduce de la delegación de Capilla de Milpillas a la delegación de Tecomatrán de Guerrero, se le dé el nombre de Guillermo Hernández Gutiérrez. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor Gustavo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, pues, en nombre de Guillermo Hernández Gutiérrez, que se pretende otorgar a esta parte de un tramo carretero que funciona como veridad alterna para salir de, para pasar de Capilla de Milpillas a Tecomatrán. La propuesta es que llegue a una de sus tierras y es una solicitud que nos hace llegar el delegado municipal de Capilla de Milpillas. Y quiero relatarles un poquillo acerca de la vida de este personaje. Antes de decirles que nos fuimos a la tarea de investigar, que este libramiento no fundara con algún otro nombre o que no hubiera tenido la aprobación. de otro nombre en otro momento. Y la jefatura de ordenamiento nos dice que no, que no tiene ningún nombre. Entonces, es correcto que presentemos una propuesta. Y, pues, la comisión lo tuvimos a bien, por eso lo estamos presentando en este momento. Y voy a leer, como en otras ocasiones, ya que es una de las cosas que la comisión ha dejado claro, que siempre que se proponga un nombre de un personaje, expliquemos quién es y a quién se va bien. Entonces, voy a leerles, ¿quién es la que quiero hablar antes? Hombre, emprendedor, trabajador, funcionario, sobre todo, hombre apasionado de lo que decían. Nada más ahí. Gustavo, ¿no quieres que alguien te ayude a leerla? Porque casi no se entiende lo que estás hablando y tiene que quedar bien grabado. Aquí lo tenemos a la mano, lo puede leer Lucía, para que quede bien. Se te corta mucho. No sé si todos los demás la oyen bien. No, ¿verdad? No, no se escucha. Ok. Vamos a leer la biografía del señor Guillermo Hernández Gutiérrez. Con su permiso, se la leo. Le relato sobre la vida y servicio del señor Guillermo Hernández Gutiérrez. Fue un hombre emprendedor, trabajador, visionario y sobre todo hombre apasionado de lo que hacía, quien siempre apoyó la fe del pueblo, ayudando a su propia parroquia en lo que se necesitara. Compró un terreno en la parte alta del pueblo para perforar pozos, y así un sector del pueblo contara con agua, como la notaría de la iglesia, casas de algunos de sus familiares, vecinos, así como de su propia casa. Él quiso que sus hijos se superaran en todo ámbito de su vida, haciendo que estos se levantaran a las 4 de la mañana para poder llegar temprano a la carretera y así tomar el camión que los llevara a Guadalajara para que estudiaran, ya que no había transporte y los caminos no estaban en buen estado. Fue donde le nació la inquietud de adquirir camiones de transporte público y con ello acondicionar los caminos de la región. Y los municipios de Tepatitlán, Tototlán, Zapotlanejo y Rancherías hizo el primer puente del río Calderón para tener mejor acceso a Capilla de Milpillas. Es fundador de Omnibus de Oriente de la región. Desde niño le gustó la carpintería. Cuando tuvo edad acondicionó una bodega con todo lo necesario para la carpintería y así poder enseñar y dar empleo a muchos hombres de su tan querido pueblo. En ella, entre muchas otras cosas que se realizaban, eran ataúdes para los difuntos de la región, ya que eran demasiado caros y difíciles de adquirirlos. Hizo que se registrara la escuela primaria José María Morelos. Asimismo, procuró que se hiciera federal y lo consiguió. Daba primeros auxilios y trasladaba a Tepatitlán a los enfermos de la población si era necesario. Fue el primer agricultor en la zona. Abrió una caja popular, creó una embotelladora de refrescos en la cual se elaboraban refrescos con gas de diferentes sabores, distribuidor de refrescos Pato Pascual, Coca-Cola, Canadá Dry, cerveza, abarrotes, materiales para construcción de casas, gasolina, petróleo y gas, fertilizantes, insumos para la cosecha de diferentes cultivos, casi mismos producía, bueno, yo creo que quería decir que él mismo producía, y distribuía carbón en diferentes localidades vecinas. Como esposo y padre de familia, excelente ejemplo para sus hijos, nietos y toda la descendencia. Es por ello que Julia Guadalupe Niño Hernández, siendo nieta y vecina de este lugar, junto con sus familiares y la comunidad, estamos interesados en que el libramiento lleve el nombre de Guillermo Hernández Gutiérrez y exhorto a la autoridad competente, le otorgue el nombre ya mencionado a dicho libro al mundo. Bueno, esa es la carta que envió la familia. Es Juan. Entonces, les pido, le va a... ¿Quieres hablar, Conchita? Adelante. Gracias, nena. Sí, qué bueno que nos leen la biografía, porque aquí atrás decía que se anexaba y no la teníamos. La biografía del señor y el mapa de dónde es donde van a poner. Dice, se anexa, pero no venía. Entonces, me da gusto que la lean y que nos enteremos, porque la verdad, así como que... Yo dije, pues aquí dice anexo, pero no viene. Qué bueno que nos la leen. Y yo supongo que sí, la gente de... Que no nada más fue solicitud de la familia y de quien firma la petición, sino también de la población. Yo creo que sí se socializó un poquito, ¿no? No, y además de eso, yo creo que es un orgullo tener en la región de Los Altos, sobre todo aquí en el municipio de Tepatichán, ahí en la delegación de Capilla, este tipo de personajes que de verdad enaltecen cualquier lugar donde existan estas personas. Ojalá tuviéramos muchos, muchos como este hombre. Entonces, les pido levanten su mano. Mi pregunta no era... Mi pregunta no era... No dudo de que haya sido un agente emprendedor. No, yo te entiendo. No, no, no. Fue una... Si se había socializado. A ver. Gustavo, eso... No estoy yo dentro de esa comisión. Se socializó el nombre de la... Adelante. Gracias. No puede hablar. Ya dijo que sí con su mano. Gracias. Esa era mi pregunta. Gracias, Nena. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que la desviación que conduce de la delegación de Capilla de Milpillas a Tecomatlán se le dé el nombre de Guillermo Hernández Gutiérrez conforme al dictamen respectivo. Yo dije... Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Comentarles a los regidores que... Yo creo que por una omisión por parte de sala de regidores no se fue esa información en su punto porque yo sí la tengo en el punto lo que decía la regidora Conchita tanto la reseña de la persona como el planito para que vean dónde queda la calle. Se los hacemos llegar. La verdad sí debería de estar. Yo creo que fue una omisión por parte de sala de regidores. Lo checamos y se los hago llegar con mucho gusto. Y bueno, procedo a leer el inciso K. Es dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia donde solicita primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Los transitorios son primero publiques el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del municipio de Tepatitlán. Segundo el presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Tercero se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en el presente reglamento. Cuarto se solicita al regidor presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que en coordinación con la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer realicen los proyectos de reforma necesarios a los ordenamientos municipales para la implementación del presente reglamento. Quinto el sistema municipal señalado en el presente ordenamiento deberá integrarse dentro de los siguientes 40 días naturales a la entrada en vigor del presente ordenamiento a partir de lo cual se contarán 40 días hábiles para la presentación del proyecto del programa integral. Sexto una vez publicado este ordenamiento remítase oficio un tanto del mismo perdón remítase mediante oficio un tanto del mismo con el texto íntegro del dictamen al Congreso del Estado para los previstos en las fracciones sexta y séptima del artículo 43 42 de la ley del gobierno en la administración pública municipal para el Estado de Jalisco. Es cuanto Adelante Ciudadano Salvador Mora López Índico Municipal tiene el uso de la voz Gracias Bueno está el tema de son dos reglamentos los que se van a aprobar ahorita el primero es el de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el municipio de Tepatitlán esta esta necesidad de reglamento se deriva de una aprobación de una ley el año pasado de hecho se llama la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva nos solicita a todos los municipios del Estado que nos empatemos autorizando un reglamento este reglamento y como el que viene en el siguiente punto estuvieron sujetos a una depuración a una adaptación a cada municipio en este caso el de nosotros lo revisamos en comisión y prácticamente el reglamento de igualdad sustantiva pues se refiere principalmente a promover a que como municipio promovemos y garanticemos la no discriminación entre mujeres y hombres de ninguna naturaleza entonces aquí vienen varias establece varias acciones varias responsabilidades coparticipaciones de diferentes dependencias como el desarrollo humano el Instituto de la Mujer la Oficialía Mayor servicios médicos seguridad pública y todas aquellas que tengan que ver con una atención directa al público y con una atención directa a la administración de personal de manera interna entonces la igualdad sustantiva es lo que pretende garantizar la no discriminación entre mujeres y hombres se aprobó primero en lo general y después en la sesión posterior se aprobó ya en lo particular por lo cual se solicita su publicación para remitirla al Congreso del Estado es cuando entonces le solicito levanten su mano quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto todos se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco transitorios primero publiquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación tercero se abroga el reglamento municipal de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aprobado en sesión de cabildo bueno yo creo que es de oyentamiento porque el cabildo no existe aquí hay que corregir esta palabra el 23 de diciembre de 2014 y se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en el presente reglamento cuarto se solicita al regidor presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que en coordinación con el titular del Instituto Tepatitlán de la Mujer realicen los proyectos de reforma necesarios a los ordenamientos municipales para la implementación del presente reglamento quinto el sistema municipal señalado en el presente ordenamiento deberá integrarse dentro de los siguientes 40 días naturales a la entrada en vigor del presente ordenamiento a partir de lo cual se contarán 40 días hábiles para la presentación del proyecto del programa integral sexto una vez publicado este ordenamiento remítase mediante oficio un tanto del mismo con el contexto perdón con el texto íntegro del dictamen al Congreso del Estado para los efectos previstos en las fracciones sexta y séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal para el Estado de Jalisco es cuanto gracias nuevamente síndico tiene el uso de la voz gracias de hecho este es el siguiente reglamento que también la Secretaría de Igualdad nos propuso que actualizáramos de alguna manera en virtud de unas aprobaciones que hubo en el Congreso desde el 2018 en este reglamento si va implícita unas actividades más concretas por las diferentes áreas que intervienen en la atención sobre todo de mujeres violentadas hablamos bueno no nada más de mujeres también de personas violentadas hablando de una manera genérica tenemos que el reglamento nos invita y nos orilla a definir áreas específicas de atención de este tipo de situaciones también se depuró y se vio junto con la Secretaría la adaptación a nuestro municipio una de las cosas más interesantes que aquí quiero mencionar es que allá en Guadalajara los servicios médicos municipales son al servicio de la ciudadanía esto es la Cruz Verde la que atiende el tema de servicios médicos nosotros los servicios médicos municipales son hacia el interior de nuestros colaboradores entonces por ahí tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes en ese sentido pero quedó depurado y la intervención aquí en los dos reglamentos tanto en este como en otro del Instituto de la Mujer es clave es básica junto con el área de seguridad pública puesto que estos reglamentos sobre todo este de ley de acceso a una vida libre de violencia implica en ocasiones el acompañamiento y la asesoría jurídica para las situaciones que se pudieran presentar en el caso de mujeres violentadas asimismo también hay que promover capacitaciones e información para que las personas tengan ese acceso a la información de cómo cuidarse de cómo mantenerse a salvo en el tema cuando son violentadas entonces implica la intervención de oficialía mayor desarrollo humano nuevamente el Instituto de la Mujer seguridad pública como antecedente tenemos ahorita un programa que se llama Ale que si recuerdan hubo por ahí un presupuesto asignado entonces este reglamento prácticamente viene como el el programa Ale es un programa eventual casi casi con las mismas características de lo que marca este reglamento este reglamento viene a dejar de manera permanente la atención y y la orientación hacia en el caso de las mujeres violentadas ya habrá que ya tiene el instituto la dirección del Instituto de la Mujer ya tiene esta información para que arme los programas necesarios en coordinación con con la regidora Conchita este y soliciten las partidas presupuestales necesarias para operar ya sea en el tema de personal necesario o equipo necesario para poder operar lo que marca el reglamento es cuanto les pido levanten su mano o tarjetón nada más quería aclarar algo adelante Conchita gracias si este nada más sabes Chava este reglamento si es específico para mujeres para el acceso de las mujeres de una vida libre de violencia en este reglamento en específico no es para todo mundo si si es este este es específico para las mujeres para una vida libre de violencia nada más si quería aclarar porque él decía que era para todo mundo pero en este en específico si es así se llama y es para eso ¿sale? gracias ok gracias regidora creo que así se llama el reglamento les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 6 si con su permiso es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Andes Gutiérrez para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 710 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 16 de julio de 2020 respecto a su ausencia se informa que únicamente se ausentó el día 25 al 28 de julio reintegrándose sus labores el día 29 de julio del año en curso aunque aquí dice se autorice pues creo que es nada más informativo porque la otra vez tampoco se autorizó nada más informe pero adelante espero presidente muchas gracias bueno pues yo creo que no hay más que explicar este hace 15 días solicité yo un periodo de vacaciones creyendo que iba a salir pues por cuestiones familiares no pudimos salir entonces nomás para que se tome en consideración que únicamente fue del 25 al 28 la el periodo de que salí muchísimas gracias le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno si con su permiso punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del regidor gustavo de jesús navarro gonzález quien presenta un dictamen de la comisión de cultura para que primero se autorice la firma del convenio entre la secretaría de cultura del estado de jalisco y el municipio de tepatitlán de morelos jalisco para implementar el fondo de talleres para las casas de la cultura presencial o virtual durante la contingencia sanitaria covid-19 ejercicio 2020 con la finalidad de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas segundo para lo anterior la secretaría de cultura del estado de jalisco aportará la cantidad de 94 mil 935 pesos y el municipio de tepatitlán se compromete a aportar a dicho proyecto hasta la cantidad de 51 mil 673 pesos dando un total de 146 mil 608 pesos para el pago de instructores del programa de fondo de talleres para casas de la cultura presencial o virtual durante la contingencia sanitaria covid-19 ejercicio 2020 de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2020 asimismo este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de las listas de asistencia y comprobaciones de pago de los meses de enero febrero marzo septiembre octubre noviembre y diciembre tercero la aportación de este municipio será erogada del proyecto 98 red municipal de talleres artísticos partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales dentro del presupuesto de egresos del 2020 cuarto se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marilena de anda gutiérrez salvador mora lópez salvador hernández cedillo y salvador hernández cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma correspondiente es cuanto no sé si gustavo la vas a explicar tú o el maestro Luis Arturo por la falla de tu micrófono Gus te puedo decir cómo mira si lo haces en tu celular puedes hablar con nosotros conéctalo al que tú quieras y ponen el micrófono en la pantalla o el micrófono del otro y tú lo puedes explicar está apagado tu micro Gus está apagado está apagado tu micrófono Gus que lo explique el maestro ahí está a ver me escucho o me escucho cortado cortado pero que lo explique Luis Arturo Luis Arturo adelante maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias con el permiso sí este punto nos lo presentó el licenciado Francisco Sandoval director de arte y cultura nuestro regidor presidente de la comisión Gustavo nos explicó el punto donde ellos solicitan que se firme este convenio con gobierno del estado para recibir la aportación que ellos en este momento mencionan de 94 mil 935 pesos nosotros como municipio la cantidad de 51 mil 1673 hay algunas preguntas que surgían en relación a dónde se iba a utilizar nos comentaba el maestro Sandoval y este Alejandro Prado que nos acompañaron en la comisión que estos talleres fueron registrados desde inicio del año porque la premura del tiempo porque apenas hasta ahorita llegó la autorización para la firma o la solicitud perdón para la firma del convenio los talleres desde un inicio del ejercicio se dio prioridad a delegaciones y a algunas colonias de la periferia de la cabecera municipal porque si se observaba o se preguntaba que por qué no favorecer más a las delegaciones estos talleres no se decidieron ahorita cuando se inscribió el programa se dieron de alta estos talleres ahorita lo que nos piden en concreto es que autoricemos la firma del convenio para que el recurso que aporta el ayuntamiento el cual se nos hizo de conocimiento que este monto en concreto si se cuenta con él para poder hacer uso y poder firmar el convenio y así poder acceder al recurso que gobierno del estado nos va a aportar es cuanto bueno entonces les pido levanten su mano o tarjetón los que estén a favor en aprobar el punto expuesto ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepanitlán de Morelos Jalisco para implementar el fondo de talleres para las casas de la cultura presencial o virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19 ejercicio 2020 con la finalidad de recibir subsidios para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas de igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen correspondiente la regidora norma no se encuentra para saber si votó en el punto anterior porque no se ve su imagen si es que yo no la vi ni la oí ok entonces pues sin el voto de ella está bien ok entonces señora nena está apagado su micrófono no se escucha lucía no se encuentra norma no es que tratarse da por terminada la presente sesión y siendo las seis con cincuenta y cincuenta y cinco minutos del día seis de agosto del dos mil veinte recordándoles a los ciudadanos integrantes a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter ordinario se tendrá verificativo el día veinte de agosto se fue el audio se puso en silencio apagó su micrófono yo creo que sin querer nena el horario pues esperemos que sea a las diecisiete horas pero virtual pero va a ser virtual este no ya les diremos si va a ser lo más seguro es que sea a las cinco de la tarde a las diecisiete horas bueno pues muchísimas gracias y nos vemos pronto saludos gracias gracias